Los tigres de la cumbia, recordando a Edwin Alcántara Mi corazón está desconsolado por ti, mi amor Somos tigres de la cumbia Música Ya la perdí, la tengo conmigo y no sé de ser Ya no vencer, travesa mis brazos todo lo hizo ayer Mi corazón está desconsolado desde que se fue Más aguanto más potencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desconsolado desde que se fue Más aguanto más potencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Música No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo, siempre estoy Porque yo sé, ya la perdí No volverá, no volverá, no volverá a mí Música No volverá, no volverá a mí Y ahora yo, siempre estoy Porque yo sé, ya la perdí No volverá, no volverá, no volverá a mí No volverá, no volverá a mí Y ahora tú, siempre estoy Porque yo sé, ya la perdí Conjunto rítmico, verá Y solo mentiras Y salen de ti Los tigres A la copia A la copia A la copia A la copia Saqué la verdad de los ojos He jurado tengo que olvidarla Y sus besos y caricias Están dentro de mi ser Y sus besos y caricias Están dentro de mi ser Y siempre me tuviste A tu voluntad Siempre te dure de tu bloque Cuando te amé Tu tenura Y no verás para mí Cuando te amé Tu tenura Y no verás para mí Música 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 Memoria Música Música No digas que me amas de mentira Mentira, mentira No digas que me amas de mentira Mentira, mentira No digas que me amas de 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 mentira Conjunto rítmico, verá Vamos No digas que me amas de mentira No digas que me amas de mentira Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Hoy por tus sentimientos Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Por tus sentimientos Por tu madre y por el amor Hoy me lo tomé Por tus sentimientos Música Movistir Gracias por ver el video.